Vamos a continuar con esa noticia que ya le hemos adelantado en la editorial, pero que tenemos aquí a expertos que quieren debatirla. Dice, ha cribillado a tiros el coche del empresario del caso Coldo, Víctor de Aldama. Señor Simón, Víctor de Aldama, persona clave en las maletas de Delsi, persona clave en el rescate de Europa, persona clave en Bacalúa, donde estaba Begoña Gómez, persona clave en el caso Mascarillas, Coldo, Ábalos, persona clave también en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Si este señor habla, directamente se cae Moncloa y Ferraz. Y curiosamente hoy reciben una amenaza muy grave que coincide también con que la UCO ya ha hecho la investigación de sus aparatos electrónicos, de sus móviles, de sus pendrive, etcétera, ordenadores, donde esa información ya le va a obligar a Víctor de Aldama a llegar a un acuerdo con anticorrupción, a tirar de la manta y esto es como diciendo, como tires de la manta, mira lo que te pasa. Presuntamente. Bueno, como tú has insistido, persona clave dentro de la familia. Entonces, cuando uno vive rodeado de la manta, el consigliere, pues claro, cuando cae uno, pues tiene que tener cuidado. Entonces, la forma de amenazar, corregidme si me equivoco, entrar a la mafia era o dar un beso en la boca o, bueno, ya directamente te mandan un par de ficarios, te pegan un par de tiros en el coche y tal. Bueno, esto que parece muy gracioso y que nos reímos de esto es extremadamente grave. A mí me da pena y me da tristeza saber y ver que los políticos de mi país se rodean de este estadio de personajes, personajillos para cobrar comisiones y al final lo que se lleva son dos tiros en un coche como amenaza. Bueno, esto es la democracia que tenemos, que es una desgracia absoluta y que hace que desde la sociedad civil tengamos que luchar contra esto. No podemos consentir ver estas escenas en medio de la castellana. Es que esto ha pasado en la castellana de Madrid, que es donde vive este señor. No estamos hablando en ningún barrio marginal ni nada de eso. No, no, que probablemente sean muchísimo más honrados cualquier persona de estos barrios que estos señores y la mafia política que les apoya. Bueno, es la sociedad que nos ha tocado vivir y con la que nos toca, como bien decía mi querido Dalmau, luchar y... Pero la sociedad, es la España política con la que nos toca vivir. Bueno, esta España... La sociedad todavía en buena medida no va a tiros por ahí. Sí, no va a tiros, pero desgraciadamente hay una parte de esa sociedad que se ve reflejada en estos políticos, o sea, porque al final los han elegido y hay una responsabilidad social corporativa en que esté el PSOE ahí y el PSOE es esto que tenemos. Al final hay cierto, en gran parte de la población hay un punto ya de si es que me da igual todo, porque es que lo que no es normal es que haya una persona que le dirá, no tiene el coche por la noche en la calle, pues no. Lo que no es normal es que llegue un presidente y empiece a llamar golpistas a los jueces, que luego llegue el segundo y diga lo mismo. Lo que no es normal es todo lo que están haciendo, que llegue uno y diga voy a gobernar sin el Congreso porque me sobra el Congreso, sin presupuesto da igual porque cojo yo y hago lo que me da la gana con el dinero público y meto aquí 23.000 millones porque lo necesito. Lo que no es normal es todo lo que ha ocurrido en seis años que es completamente anormal. Ya era anormal algunas cosas entonces, pero esto es súper anormal. Al final de la normalidad hemos hecho anormalidad gestionada por anormales. Lo tengo clarísimo. Y ahora me da igual lo que la gente piense. No es normal que nos dirijan los que nos dirigen que al final termina en sus negocios y disparando a un coche en la castellana de Madrid. No es normal. Estamos en manos de perturbados, de gente ambiciosa y perturbada. Yo no sé bien lo que ha pasado realmente en este caso porque todavía yo recuerdo las balas que se enviaban, ha habido tantas fake news por parte de este gobierno y por parte de toda esta gente de izquierdas que ya no sabes lo que es verdad ni es mentira. A mí lo que sí me recuerda es al padrino. Antes decías cómo se ejecutaba, o bien dándole un beso como a Fredo o bien como a los Tataglia directamente un tiro en la nuca en un coche, metidos en un coche. O invitándote a un ascenso como ocurría en uno de los nuestros. También, esto es más propio de la mafia. O sea, yo no sé este señor, el Víctor de Aldama, que evidentemente, como bien ha dicho don Jesús Ángel, que además había que haberle seguido todo este verano porque es que ha estado dando en la clave constantemente de lo que ha sido todo el caso Begoña. Y además, metido en Europa, metido en Guacalúa, metido en la universidad, metido en el caso Coldo, metido en el caso Máster. O sea, todo, 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 y resulta que aparece este presunto, repito, presunto, y en este pequeño asunto, como puede ser el tema de los tiros, pues es que no cuadra absolutamente con nada. O sea, yo ya no sé si el gobierno o lo que sea por parte del gobierno es otra cortina de humo para enfangar muchísimo más absolutamente lo que es el caso Begoña, que no es otro nada más que el caso Sánchez, Sánchez-Begoña, Begoña-Sánchez-Dimite, y o el señor Víctor de Aldama es realmente un don de la cosa nostra o es el padrino de la mafia. Porque tampoco me cuadra que un señor como Víctor de Aldama, con negocios que teóricamente son legales, esté metido en el Europa, en Guacalúa, en el Máster, en el caso Coldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué poder puede tener? Todos los que estamos aquí tenemos negocios, y hemos tenido negocios y estamos metidos en muchas cosas, pero no se nos ocurre estar metido en el centro de una tormenta donde pueden pasar muchas cosas, como la que está pasando en este momento, que son tres tiros a un coche que encima no cuadra, que no está ocupado por él, y que encima está aparcado. Con lo cual, yo en esto ya me quedo obnubilado, porque antes también decíais, y muy bien por vuestra parte, que esto es Chicago años 30, o dicho de otra manera, Madrid años 30, porque empezamos con el pistolerismo de la izquierda y las mentiras de la izquierda por un lado, y llegamos a los golpes de Estado, precisamente que se dieron en el 36, y se dio otro golpe de Estado en la revolución de Asturias. Entonces, claro, sin irme a estos ejemplos, yo lo que quiero decir es que el nivel de enfangamiento que hay en este momento, ya sea por el gobierno, ya sea por Sánchez, ya sea por Begoña, ya sea por los diferentes ministros, ya sea por el portavoz, ya sea por el señor Víctor de Aldama, es de tal calibre que en el extranjero en este momento, que nos están viendo, y en eso estoy seguro, porque yo he visitado al extranjero, y me han preguntado directamente qué está ocurriendo en España, y en España no está ocurriendo nada más que un golpe de Estado de la izquierda, del Partido Socialista y del señor presidente de gobierno.